Bueno, las ventas son un poco mejores de lo anticipado. Tendremos que ver cómo se desglosan los datos, pero el índice general de las ventas minoristas bajó un décimo. Eso es mucho peor que los siete décimos del mes pasado. De hecho, la suba del mes pasado fue de nueve décimos. Luego les diré algo al respecto, pero la previsión era una caída de tres décimos, así que es una buena noticia. Si excluimos los autos y la gasolina, el índice sube un décimo. Y el control de las ventas minoristas, que son básicamente los productos que entran en el PIB, aumentó dos décimos, lo que representa una caída respecto a los seis décimos de septiembre. El índice de precios al productor es deflacionario y el índice general cayó medio punto porcentual después de haber subido medio punto porcentual en septiembre. El índice subyacente, que también incluye el índice comercial, es del 0,1 después del 0,3 del mes anterior. Estamos viendo actualizaciones significativas en los números del índice de precios al productor. En la comparación interanual, el índice general es del 1,3% y el índice subyacente es del 2,4%. El índice manufacturero en Power State se recuperó y subió de menos 4,6 a 9,1. Hay mucho para analizar. Lo que quería mencionar sobre las ventas minoristas es que, como se actualizan mucho, se publican a mediados de mes y tienen mucha más información. Y supongo que la distinguida dama que está sentada frente a mí podrá explicar eso. Generalmente tratamos de mirar más de un mes seguido y hacer un promedio para ver dónde estamos. Entonces, si tomamos en cuenta la suba de nueve décimos y la baja de un décimo, aún podemos decir que fueron meses bastante buenos en cuanto a los gastos. Todo esto obviamente se ve afectado por los precios de la gasolina, porque todo se basa en los precios.